Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más de vlog de animales. Hoy te hablaremos sobre el moquillo o coriza infecciosa aviar, causas, síntomas y como sanarlo. Pero recuerda visitar nuestro vlog, para llegar a él solo tienes que hacer click en el enlace de la descripción. Ahora si, comencemos. Los animales como las aves también pueden sufrir de una especie de gripe. Como por ejemplo, cuando decimos que las mismas tienen moquillo o coriza infecciosa aviar. Es una enfermedad bastante general en todos los tipos de aves de corral, la cual arremete principalmente a las vías respiratorias superior. También logramos notar que es bastante frecuente en animales como gallinas, pollos y periquitos. Es importante acotar que la principal causa de este moquillo es por una bacteria que existe y se llama Avibacterium paragallinarum. Conocida como una enfermedad común, sobre todo en canarios. Para las aves, es bastante fácil de percibir indirectamente o con el propio contacto directamente. Esta es una enfermedad bastante común de ver en las aves, sobre todo para los conocedores de animales o veterinarios. Sin embargo, los síntomas más notables que podemos indicar son los siguientes. La destacada tos que puede agravarse aún más con el tiempo. Apreciaremos de la misma manera los frecuentes estornudos que van convirtiéndose en complicaciones respiratorias y asimismo la falta de apetito. También notaremos cómo se rascan la cabeza frecuentemente. Uno de los síntomas más notables del moquillo o coriza infecciosa aviar se trata de la frecuente diarrea. Pero, ¿cómo se cura el moquillo? Principalmente es usado el antibiótico como medio de defensa ante esta enfermedad bacteriana que perjudica notablemente la salud de las aves. Existen también métodos para dárselos a consumir a las mismas, ya que pueden ser casos tan graves que deben suministrarlos por inyección. Normalmente son aquellas aves que no quieren ingerir ningún tipo de comida o agua. Es importante que sepas que antes de suministrar cualquier tratamiento se hace indispensable hacer una prueba de laboratorio para descartar que sea la falta de vitaminas que deben consumir las aves. Por otra parte, te comentamos que existe una manera de tener la prevención y el control antes de que se detecten estas enfermedades en las aves, sobre todo si tenemos diferentes especies conviviendo en un mismo hábitat. La manera de evitar la coriza infecciosa aviar recomendada es la siguiente. No colocar las aves juntas y que son de diferentes especies e incluso orígenes. En segundo lugar, siempre tener una higiene bastante estricta, sobre todo en el lugar donde las aves comen y beben agua. También es preferible que siempre se busque la manera de hidratarlas solo con agua potable. Y para finalizar, los agentes externos que se usan por pulverización para la limpieza deben estar bastante alejados y evitar el contacto con las aves. Así mismo, entre los remedios caseros que le puedes dar a tus aves en caso de que te encuentres alejado y no puedas llevarlo inmediatamente a tu veterinario, te recomendamos las propiedades del limón, ya que pueden ayudar a contraatacar las bacterias. El limón funciona como un antibiótico natural, sin embargo, no quiere decir que sea completamente factible y rápido en actuar. También es necesario el consumo de fármacos y la mejor opción siempre te la va a solventar un veterinario, quien podrá observar la gravedad del asunto y lo que requiere. Y listo chicos, ya tienen toda la información que necesitaban conocer sobre el moquillo o coriza infecciosa aviar. Por último, no olviden apoyarnos con un like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!